Una crisis administrativa es la que el Club Deportivo Deportes Provincial Osorno es la que está pasando en estos momentos tras la renuncia de toda la directiva del club, aunque la Comisión Electoral está realizando un intenso llamado a los socios a participar y presentarse como candidatos para conformar un nuevo directorio. La situación comenzó a efectuarse desde el pasado 12 de diciembre, en que la ahora ex-directiva presentó su renuncia a sus respectivos cargos, argumentando más tarde que fue efectuada por razones personales de cada director. José Santana, presidente de la Comisión Electoral del Club Deportivo Deportes Provincial Osorno, expresó que la situación se dio tras el descontento de la asamblea con el directorio, lo que pudo haber generado sus renuncias. Por parte de los socios hubo un poco de desconfianza, por decirlo así, respecto a cómo se está llevando el manejo por parte del club, pero aquí hablamos de una renuncia que es netamente voluntaria por parte del presidente, secretario teserero, aludiendo a problemas netamente personales y también un poco aludiendo a la responsabilidad de que los socios le exigieron que ya no continuaran más en el cargo, pero en estos momentos, como ya no van a continuar más en el cargo, la situación es un poco compleja, debido a que no tenemos la cantidad de socios que quieran participar porque la nueva ley cambió en agosto de este año, que ya no te dice que ya no son presentación por lista, sino que son personas que se inscriben para poder postular algún cargo. Tras esto, Santana añadió que actualmente la lista de candidatos cuenta con tres personas y que si no se llegara a cumplir con el mínimo requerido, nuevamente se convocará a un proceso electoral para cumplir con los compromisos que tiene el club con el cuerpo técnico. Nosotros estamos hasta el momento con tres candidatos que quieren conformar parte del directorio, pero todavía nos faltan siete personas, entonces el temor que nosotros tenemos es que los socios que hicieron tanta presión para que el directorio renunciara, comandado por Juan Carlos Rey, no pueda estar vigente este año y terminar su mandato como la ley le solicita hasta el 31 de enero, pero ellos renunciaron anticipadamente, y por ende hay compromisos económicos con el cuerpo técnico que está trabajando ya para la campaña del próximo año, donde nosotros como comisión electoral no podemos infundir mucho en el tema, debido a que la ley nos imposibilita administrar recursos económicos. Tras esta situación, en el peor de los escenarios, el club deberá contar con un líder, debido a que el cuaderno de representantes fue presentado en noviembre a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur y los derechos federativos fueron traspasados a la sociedad anónima por medio de una concesión a 20 años en 2017 y que en cada temporada el club social debe tener participación para que el equipo juegue en la tercera división.